El municipio de Bello se unió a la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural con la conmemoración del Día del Museo, el pasado domingo 9 de septiembre en el Parque Andrés Bello. Los asistentes pudieron apreciar de actos circenses, música folclórica, chirimías, canto y tango. Hoy hemos tratado de incluir a muchos actos y muchos artistas, todos del municipio de Bello, para todos los gustos. Entonces tenemos el grupo circenses, son unos muchachos jóvenes que hicieron un acto de malabares muy bonito. Tenemos el grupo Raíces y Retornos del Folclor que nos deleitan con unas danzas, incluso están bailando uno de los bailes autóctonos del municipio de Bello. Tenemos también a Tiámara que es una artista solista del municipio. Está el dueto de Pipe y Viviana. Tenemos los Alegres del Recuerdo que es música parrandera. Y terminamos con Olga Lucía Henao que también tiene un repertorio muy variado. Lo que queremos con esto es darle gusto a todos los transeúntes y a todos los bellanitas que hoy se quisieron acoger y celebrar también el Día Nacional del Patrimonio. La celebración del Mes del Patrimonio busca dar a conocer en toda la nación la gran diversidad cultural y los proyectos que se desarrollan en torno al patrimonio, creando espacios culturales y pedagógicos para reflexionar sobre la importancia de salvaguardar, conservar, proteger y difundir las riquezas culturales de Colombia. El Ministerio de Cultura decretó que todos los segundos domingos de cada mes de septiembre se debe celebrar en todo el territorio nacional el Día del Patrimonio Cultural, tratando de resaltar esas expresiones artísticas, culturales, que son patrimonio en cada uno de los municipios y departamentos. La Alcaldía de Bello invita a los bellanitas y visitantes para que participen de las actividades programadas durante el mes del Patrimonio Cultural. El 15 de septiembre encuentro Grupo de Vigías en Guatapé. El 20 de septiembre encuentro de la Edad Dorada, Mitos y Leyendas de Bello, en el Centro Ambiental Piamonte de 9 am a 4 pm. El 21 de septiembre una lunada en el museo se realizará en la choza Marco Fidel Suárez de 6 pm a 12 am.